quinto domingo del tiempo ordinario 4 de febrero del 2018 del evangelio de marcos 1 29 39 en aquel tiempo al salir jesús de la sinagoga fue con santiago y juan a casa de simón y andrés la suegra de simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron jesús se acercó la cogió de la mano y la levantó se le pasó la fiebre y se puso a servirles al anochecer cuando se puso el sol le llevaron todos los enfermos y poseídos la población entera se agolpaba a la puerta curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios y como los demonios lo conocían no les permitía hablar se levantó de madrugada se marchó al descampado y allí se puso a orar simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron todo el mundo te busca él les respondió vámonos a otra parte a las aldeas cercanas para predicar también allí que para eso he venido así recorrió toda galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios en el evangelio encontramos a jesús atendiendo las necesidades de la gente cura la enfermedad de la suegra de pedro atiende a los enfermos que vienen a pedirle ayuda y aún decide ir a las aldeas cercanas para anunciar a todos la buena nueva y en medio de tanto barullo de gente jesús tiene un tiempo especial para estar con su padre se levantó de madrugada se marchó al descampado y allí se puso a orar nosotros en nuestro quehacer diario andamos ocupados en mil tareas y si no las hay las inventamos parece que respondemos a una ansia interna de hacer 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 como si eso fuera la justificación de nuestra existencia y si creemos en la necesidad de orar de hablar con nuestro padre dios pero claro llegamos al final de la jornada cansados extenuados y justo dedicamos unos minutos para ofrecer lo vivido a lo largo del día para dar gracias y cumplir aprendimos desde pequeños a rezar por la mañana y por la noche como mínimo y eso lo hacemos y después aparece la lista de cosas que tenemos que hacer a lo largo del día y dios queda como olvidado así nos va hoy en el evangelio jesús aparece como alguien que sabe por qué y para quién hace las cosas y aún diríamos más que sabe quién es en realidad el motor y actor de todos sus hechos el padre por eso el diálogo con el encuentro con él el encuentro con él el tiempo para él nosotros debemos imitar las actitudes de jesús jesús no se sentía ni se sabía protagonista de cuanto hacía sino que era consciente que su padre actuaba en él y cuanto hacía y decía era motivado por un inmenso amor a su padre y a la gente que tenía delante en todo ponía amor y todo tenía una fuente y origen los momentos de intimidad que pasaba con su padre ahí está el secreto en encontrar momentos donde sólo nos pongamos delante de nuestro papi dios estemos con él dialoguemos o callemos pero estar delante de él y a partir de ahí actuar mirar pensar y hablar como lo haría jesús que hoy el señor te bendiga